buenas tío el asura se está preparando el monster y el helado frito mexicano no no es que es verdad es que es verdad hijoputa mira no sé si lo verás no por aquí el monster y el helado frito mexicano sí señor que cabrón como lo sabes tío como me conocen ya pues puede que fuera y yo no me acuerdo dónde no si seguramente habrá salido en un montón de sitios lo que pasa que yo justamente lo encontrado ahí y digo esto lo tengo que traer esto lo tengo que traer tío el primer mod madre mía tío madre mía qué locura eso sí bueno ahora 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 entraremos muy buenas britán tío qué tal roger qué pasa muy buenas tío gracias por pasaros a todos cabrones pues vamos para allá vamos a ver lo tengo aquí preparadito este es el panel aquí está tío es 3d juegos pc es donde yo lo he visto y la verdad es que me quedado flipando no sabía bueno en sí yo creía que sí que iba a salir algún mod no porque ya blizzard dijo de que sí que se vivan a permitir mods pero el tema es que tan rápido tío sea tan rápido me ha parecido una puta exageración tío sea increíble y a mi king qué tal buenas tío qué tal como gracias por pasarte pues aquí ya lo estáis leyendo diablos 2 resurrected recibe un mod para hacerte la vida más fácil pero mejor no lo uses online porque podrían banear te sí que es verdad que esta última parte lo aconseja en la página web vale pero 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 ellos dicen el pavo este que ha hecho el mod dice que es totalmente seguro online yo no soy partidario de mods esto ya lo sabéis todos vosotros o sea desde los que me seguís desde el principio pues como que no me gustan los mods pero bueno esto ya es a cuenta y riesgo de cada uno por lo tanto simplemente es la introducción de que llevábamos mucho tiempo esperando el remake tal que ya ha salido que bueno el encargado de hacerlo es vicario es visión que ha cumplido las expectativas y mucho la verdad al menos para mí personalmente y aunque el paso del tiempo se nota tatatata y bueno y aquí ya sale pero si estás enganchado ya están apareciendo los primeros mods del juego o sea yo me he quedado gilipollas seguro hasta que encuentran cómo cazarlo y de repente baneos masivos vete a saber hengen yo creo es que estas cosas tú piensa que si yo pienso que yo pienso que si a blizzard le interesara o sea o no le interesara hubieran acabado muchísimo antes diciendo que no se permite ningún tipo de modificador o sea ningún tipo de mod no sé pero ellos mismos dijeron en una nota oficial de que sí que se iban a permitir según que mods pues vale pues entonces arriesgate tú también bueno pues aquí el mod single player enjoyment bot pack toma ya este es el nombre vale para el diablo 2 resurrected ya está disponible de forma gratuita lógicamente no va a ser de pago hijo de puta y pretende introducir modificaciones que mejoran la calidad de vida del jugador según su creador thunder vale en nuestra opinión es un mod que sirve para hacernos la vida más fácil y lidiar con la frustración que bueno es que esto esto es fuerte esto a mí me jode mucho que lo pongan lidiar con la frustración de tener que farmear o sea un tío si diablo 2 es granjeo total no me jodas o necesitar más recursos en batalla esto la verdad es que a mí me ha matado pero bueno cada uno es cada uno descarga del mod esto es directamente de la página de ellos vale ahora iremos a verlo y bueno aquí pone que y bueno y que este mod es realmente un pack de varios mods pequeños es toda la ventaja de poder instalar sólo los que queramos entre las mejoras podremos teletransportarnos en la ciudad esto reconozco que mola mola mucho el palo de tener que ir a yo que sé a resucitar al mercenario al baúl que si ahora a cara a comprar pociones a comprarse que ahora no sé cuánto esto mira reconozco que lo podría meter blizzard ya de por sí sabes o sea está guapo tío aumentar la capacidad de algunos objetos como flechas ganar experiencia más rápido de niveles altos o conseguir resistencia infinita bueno resistencia infinita prácticamente la tenemos cuando nosotros ya somos bueno cuando tenemos un personaje bien equipado no esto yo creo que no haría falta pero bueno porque no todo el equipamiento estará disponible en las apuestas y habrá otro tipo de elementos que reducirán la dificultad el model ha explicado que llegarán más mejoras en un futuro como incrementar la cantidad de runas o joyas de alto nivel que pueden tocarnos como botín aunque se dice que es seguro usar este mod en online ojo ojo que aquí ya te está diciendo el pavo este que es seguro usarlo en línea vale desde 3 de 3 de juegos pc no lo recomendamos evidentemente yo tampoco lo voy a recomendar puesto que este tipo de cambios alteran el juego de forma significativa y bueno aparte de eso podría cargarnos algún tipo de penalización evidente vale o sea ya metes este mod vale bueno esta serie de mods y ya te cargas al diablo tío o sea para eso de que pasa toxic y para eso pues te pones a jugar a los sims no ya está que te puedes usar como siempre digo el truco del dinero y no te van a banear no sé me parece ridículo esto tío y la página del mod es esta de aquí vale esto aquí mod para que disfrute para todo está tratada bueno aquí la serie de información creado por thunder subido por thunder seguro de usar libre de virus bueno no lo sé evidentemente y aquí te dan pues una breve digamos explicación este mod es una compilación de pequeños cambios que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de un jugador así como las tasas generales de caídas de elementos de mejora y la posibilidad de que aparezca el afijo sufijo más útil digamos que esto es las estadísticas que trae un objeto vale por lo tanto no necesita moler para siempre para obtener artículos utilizables sólo haz que el juego sea menos aburrido menos aburrido sea pero si lo mejor del diablo es farmear es que es lo que no entiendo tío y más divertido a corto plazo claro para tenerlo todo ya no y qué aburrimiento después cada característica es completamente opcional todavía puedes usar el modo tatatatata a la mierda está inspirado en el mod enjoy sp y el mod j y yo que sé algunas cosas se toman directamente se copian de esos mods por lo que no me atribuyo el mérito hice mis propios ajustes en esos mods a los que combiné para un uso personal vale o sea te como la tula sur a la guarrote guarrote y buenas cretio que tal tío o sea ha sido inteligente pero ya verás ya verás el tío la nota final la guindilla que pone sabes no es guinda no es guindilla ya lo verás qué pasa requiere muy buenas tío gracias por mi parte me cago en la hostia que susto más dado cabrón ya estamos ya está el isma ya ha aparecido el isma oh qué puto hey polaris vectons qué tal tío steven muy buenas qué pasa steven guapisísimo aquí pone cada función se cargará por separado para que se pueda elegir fácilmente cuáles deseas o no vale cambios en la calidad de vida teletransportarte en la ciudad esto yo lo firmo pero lo firmo de base vale o sea sin ningún modo que quede claro que esto yo lo apruebo lo aprobaría pero en caso de que sea por blizzard que lo metiera blizzard como opción tío seguirían otras habilidades bueno claro esto molaría también o sea tener habilidades activas publicar para sugerir que la y mierda vale aumentar el tamaño de la pila de torno a la llave o sea es decir las llaves llegarían a 100 las flechas a 500 así como aumento de cantidad a la mínima generación eso no sé es que el puto google a veces traduce que da gusto aumento de experiencia más rápido en niveles altos todos los tipos de equipo disponibles en el juego del git vale de azar doctor headfield buenas asura cómo va genio pues aquí estamos tío con el primer mod del puto resurrected burdufo buenas noches gengril lo del teleport debería ponerse sí 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 es que lo del teleport gengril molaría que te cagas eh tío me asusté en el bus y salte culpa del isma tío culpa del isma 08 buenas asura genio a la gracia como medida que te vas disgustando más por lo que ofrece el moto yo también estoy con vos me ofende ese bot seguro que es uno que nunca sí bueno realmente esto es para gente digamos que desesperada no impaciente mejor dicho impaciente creo yo que sería impaciente sugar y muy buenas gente de buenas asura que tal que me perdí y bueno los impacientes están trabajando por cierto sugar si puedes luego entra un momentito que te doy las las varas de hueso para el negromante vale y ya te montas lo que tú quieras tío o si no pues te la sigo guardando como tú quieras pero bueno si puedes entrar a no ser que estés currando que me parece que estarás trabajando a que sí seguro al final te despiden por mi culpa sugar no se requiere la pierna de huirte esto es importante también vale esta modificación fijaros la pereza bueno no pereza no y es macabrón la pereza no porque en según qué país pereza es otra cosa vale pero sí que hay que ser jodidamente vago para no ir a tristán a por la pierna de huirte y que ahora lo cambien para abrir el nivel secreto de las vacas la llave más tomo del portal de la ciudad es que toca de los cojones luego la receta del respet que es el símbolo de la es decir el token vamos a llamarle token vale lo que se crea en el cubo rádrico con lo que son las esencias cambio a algo más fácil pero no completamente gratis joya más tomo de identificación se ha tocado de los cojones tío es que ya no vas ni a por la pierna huerta tristán es que toca de los jugos quita que me molestas hijo de puta cambios en la tasa de caída de objetos debido a que no tengo un personaje que pueda cultivar la dificultad de infierno no pude probarlo en infierno donde se encuentran la mayoría de los cambios por lo que probé en pesadilla todo parece funcionar por favor avísame si tiene algún problema publicar en la trata tratada vale a menos que se indique lo contrario esto contiene todos los cambios en las caídas y los monstruos van a esto nada para obtener una lista completa estaría aquí vale gracias a trata trata vale qué es lo que incluye este mínimo tasa de aparición significa significativamente mayor de objetos raros conjuntos y únicos la tasa de caída es un poco más baja que la del modo enjoy es decir ha mejorado el modo vale mínimos monstruos tipos han aumentado el botín voz y monstruos mini voz han aumentado el nivel el juego tiene un 10 por ciento de probabilidad para el artículo conjunto único y un 35 de probabilidad de rara tema rara tema pues no sé qué es esto rara tema aumento de dropeo de cráneos al mismo ritmo que el de las gemas es que hasta los cráneos tío aumento de drop de las joyas pequeños granchas vale lo que son los hechizos aumento de la tasa de caída de runas altas más bajo que en joy pero la condesa ahora puede soltar todas las runas es más por lo que dice aquí te puede soltar un azot vale con este mod la condesa te puede soltar un azot o una yo que sé una cham lo que le salga de los cojones aumento de la tasa de caídas para elementos ultra raros y disminución de la tasa de caídas para elementos súper comunes es que ojo disminución de la tasa de caída para elementos súper comunes es decir blancos y grises van a caer muy poco vaya es un mod que facilita todo literal le quita la diversión al juego ya ves el chiste es farmear claro que sí tío si no pues nada que la gente se ponga a hacer hijos en los sims siempre lo diré tío siempre lo diré esto es una mierda puedo obtener más de uno del mismo elemento único por sesión del juego y más o sea que y más tío opcional no drop significa como siempre jugar players 8 básicamente pero con mayor dificultad archivo completamente para lower resist mod vale cambio de equilibrio próximamente mayor posibilidad de afijo útil sobre encantos joyas la velocidad de ataque una habilidad para valiosa digamos que aquí se modifican una serie de objetos aumentar los niveles de más áreas en el juego ahora no es necesario que muevas la misma mazmorra o jefe que muevas no entiendo lo que quiere decir esto de muevas ahora no es necesario que muevas que no te muevas o sea que el personaje no se mueva ya sería el colmo tío estar quieto y que te que te dropen de todo o sea esto ya sería la polla no cambia las estadísticas de los artículos para que sean siempre las más altas estadísticas perfectas por ejemplo la palabra rúnica espíritu sólo puede obtener un 35% de lanzamiento bueno de velocidad de lanzamiento de fcr y no entre un 25 un 35 o sea siempre te va a saltar la pieza perfecta tío que hay más áreas 85 vale te refieres que es esto aumentar los niveles de más áreas en el juego esto sí esta parte sí vale puede ser así pero ahora no es necesario que muevas la misma mazmorra o jefe esta parte es la que no entiendo no sé si quiere decir de que tengas que ir digamos salteando todas las áreas 85 no sé algunos cambios de habilidad reequilibrio para tener construcciones más viables no sé lo que se llega a referir esto esto no sé entre google y lo mal explicado que está no tengo ni puta idea hacer sugerencias todo lo que se puede editar un archivo de vale realmente quizás inventario más grande bueno esto ya estaba en el onbus server y en muchísimos mods vale y luego definitivamente no vendrá en este mod infiniti stage vale o sea esto no sé lo que quiere decir porque mi inglés es una mierda me imagino que será resistencia me imagino resistencia infinita o no sé algo así runas y gemas apilables acto 6 estos eran saco de la manga reequilibrar para que dé más builds a vale guay gracias porque es que mi inglés tío vaya puta mierda luego acto 6 de donde coño van a sacar un acto 6 tío o sea un acto 6 de que quien ha hecho un acto 6 no lo entiendo filtro de loteo mafa cualquier otra cosa desde pluggy y base mod y luego importante cualquier cosa que requiera programación o piratería los hijos de puta ya se están curando flipa me cuesta subir los niveles de pintaje pintaje que pasa al hijo infinito a esto es el hijo infinito básicamente es esto pues como que el que han inventado el proyecto sí sí básicamente si han cogido cositas y la han metido aquí pero es que es para flipar tío es que es para flipar o sea las cosas que han metido para que el juego sea más aburrido se acaba de salir al resurrected y a tomar por culo ya se la han cargado es que es increíble tío y bueno y desde aquí para la gente que lo quiera evidentemente yo diría que no lo hagan porque se lo van a cargar yo no soy partidario de esta mierda pero cada uno pues haya él sabes o sea no hay más aquí está bueno una imagen los siete archivos descarga 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 luego aquí también en la parte está en la descripción abajo el todo ya te dan como una especie de tutorial donde cómo configurarlo y su puta madre me cago en la hostia me acabo de cagar encima puto isma cabrón un botón que organiza automáticamente el inventario ya vestido y que se tome la próxima del maná tío pero solas porque cuando tienen la hechicera jonki vaya mierda eso está la versión con joystick sí 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 eso me lo dijisteis no sé quién fue pero me lo dijo tío que con un botón se organiza todo entre comillas es que es una mierda tío publicaciones 54 bueno no puedo con mi vida conseguir la resistencia infinita funcione tan pronto como salgo de la ciudad se drena es que encima trae fallos pues a joderse cabrón si acepto las sugerencias le preguntaría lo mismo que tienen el otro modo es que me cago en la puta tío es que la gente se descarga que bueno que seguramente que habrá muchísima gente bueno mira aquí aquí lo pone creo que lo he visto antes no lo he visto dónde lo he visto no lo he visto lo visto lo visto por algún lado que llevaban no sé a mira aquí aquí se han descargado 898 veces tío flipa no es pues esto lista distribución 231 alguno de estas dos no sé a tomar por culo cualquiera es ni me interesa pero que vamos que ya hay gente que se la está descargando es que ese mal se usará mucho más cuando haya gente que se aburra el resto original pero tan temprano me parece que no pero así si habrá gente que le meta habrá gente pues ya está pues es esto tío el puto mod es esto ya está lo quería traer así como noticia no es que sea un notición porque ya se sabía que iban a sacar algo pero bueno también blizzard es lo que os he comentado al principio dijo de que ese bozca tío se britan ahí pues cuando meten las temporadas no lo sabemos a un ventajos no lo sabemos yo he visto dos mods de diablo r en mom sí sí es que ya están cris ya están saliendo tío pues es eso básicamente o sea en parte culpa lo tiene blizzard por el hecho de que permite según que mods y ya está y no hay nada más que hablar luego la gente pues abusará después de este vendrá otro después del otro vendrá el siguiente y así se puede usar ese mod si estos mod se pueden usar ya ya se pueden usar tú coges te lo descargas y a tomar por culo y luego claro el pánico que yo le tengo es que vengan los bots que por lo que tengo entendido por lo que a mí me han dicho blizzard trabaja con bots también no lo sé seguro eso me lo han dicho a mí pero vale pues ya está vamos a por la segunda parte tío es que tengo muchas ganas ya de meterle al resu joder estoy todo el día con el resurrected farmeando 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 total que no me toca una mierda pero bueno yo farmeo sigo